¿Por qué hago música? Creo que la música está en mis venas. Es algo que viene de mi familia. Mi abuelo fue un compositor reconocido en su época. Mi primer profesor fue un tío mío, hijo de este abuelo. Y fue algo que prácticamente forjé yo. Dice que mis padres me metieran en música porque desde que tengo uso de razón estaba simulando que estaba tocando instrumentos, cantando. Yo me quedaba hipnotizado viendo cuando había alguien tocando o cantando. Yo creo que no lo puedo explicar, no sé si para esto, no sé si para hacer música. Siempre me pasa por la mente que cuando estaba muy chiquitico yo me metía debajo de la cama de mi papá para sacar la guitarra que él la tenía ahí en su estuche y destaparla, pero no me atrevía a sacarla porque tenía prohibido hacerlo. Entonces yo le daba con los dedos pero sin sacarla del estuche. y eso para mí era algo impresionante, que esa cosa demite sonido. Y siempre decía eso y después la guardaba otra vez y la escondía. Y era para mí súper divertido destaparla y poder hacer eso. La primera vez que canté estaba muy niño. Tenía que unos 3, 4 años aproximadamente estaba en el kinder para un acto donde se suponía que tenía que bailar y no cantar. Pero de tanto que ensayamos el mismo acto, memoricé la canción y entonces me ponía a cantar en el kinder. Y una profesora notó que yo podía cantar y sugirió que se modificara el acto de manera que otros niños bailaran, alguien me suplantara a mí y yo estuviera al frente cantando. y hubo aproximadamente bastante gente porque donde se hizo ese acto es un sitio donde es frecuente que sean actos de colegios y cosas así. Y yo he vuelto a ese teatro ya de grande y yo me acuerdo que estaba full ese día y ahorita lo veo y si era un espacio grande tal cual como lo recordaba. y me fue bien porque la gente se paró a aplaudirme, no sé si era porque lo había hecho bien o por simplemente que alguien tan chiquito se atreviera a cantar ahí delante de todos. Todavía ando en búsqueda de eso porque me gusta mucho cantar pero también me gusta la parte de los instrumentos. Entonces me cuesta separarme y decir que no, soy más cantante que instrumentista y no lo veo como algo separado. O sea, para mí el canto y que es un instrumento musical es parte de todo lo que es un músico. Así como me gusta cantar, me gusta otro instrumento, me gusta escribir música, me gusta dirigir, me gusta producir, enseñar. Todavía ando buscando en la música cuál es el mejor papel para mí, pero hoy en día sí me gusta mucho la interpretación de mis propios trabajos. Sí me defino como un cantautor, porque aparte de lo obvio, que los temas son míos y estoy con este nuevo proyecto, nuevo trabajo, los cantautores sienten realmente cada interpretación, cada una de sus canciones y eso es lo que sucede conmigo. Es algo real lo que quedó plasmado en ese disco. O sea, cada tema, cada canción tiene su evolución real y su justificación en el momento cuando se creó. El disco nació en el 2009, mediados de año, como una idea de hacer música que tenga un perfil bastante internacional, porque es lo que se quiere, es lo que yo también quiero. Siempre he escrito música desde hace unos diez años aproximadamente, pero reconozco que no fue hasta hace poco que comprendí que fuera de Venezuela hay muchos tipos de públicos distintos y que hay cierto tipo de música que es más fácil de digerir en toda América Latina. Y la manera como yo había estado escribiendo era muy a lo que se hace aquí en Venezuela. Obvio, ¿no? He estado influenciado por lo que escuchamos aquí, pero el año pasado, bueno, me llega la sugerencia del productor para hacer el disco, una gran oportunidad de mi vida y me explicó acerca de esto, buscar un perfil internacional. Y me di cuenta, reaccioné, que de verdad yo no estaba haciendo ese tipo de trabajo. Estaba haciendo algo un poco más chiquito, tomando en cuenta lo que es el alcance. Y, bueno, tuve que reinventarme rapidito porque esta oportunidad surgió. Ellos querían que presentara una propuesta final de todos los temas. Y gracias a Dios creo que lo que se hizo estoy bastante satisfecho. Me lo han hecho sentir los productores, los músicos y parte de todo este equipo que se ha venido formando en torno a este proyecto y que han estado conmigo en el inicio de mi carrera. Mis últimos años han sido bastante turbulentos y positivos, ¿no? Porque acabo de salir prácticamente de la universidad hace ya dos años. Me gradué de licenciado en idiomas, como menciono, empresarial. Y fue enseguida, desde que salí de la universidad hasta el sol de hoy, han salido muchas cosas importantes en mi vida que están relacionadas con la música y me han hecho crecer como demasiado rápido. Y estoy muy agradecido por eso porque es algo que no lo hubiese podido planificar nunca. todo este aprendizaje que he tenido. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer gente que está muy bien en el medio, como han sido los productores de BuzzBase, que estuve prácticamente todo un año trabajando con ellos allá en Marcaibo. Pero paralelo a eso estuve haciendo un trabajo en Valencia y en Caracas con también artistas reconocidos y con una agrupación que está ahorita haciendo ya su aparición en el mercado, que es Nalia. Y tuve mucha experiencia de esa que te la da la vida nada más, que no la encuentras en ningún otro lado. Mi evolución musical ha sido, o sea, es bastante extensa, ¿no? Es tratar de recordar las cosas más puntuales en mi vida. Empecé tocando cuatro mandolinas, mandola, guitarra desde muy niño, desde los tres, cuatro años aproximadamente, también ciclado. Y rápidamente ya a los nueve, diez años, un profesor se atrevió, me acuerdo que a él le dijeron que eso no estaba bien. Y él decía, no, yo sí quiero que este niño pueda aprender a tocar bajo a esta edad. Y los profesores, los otros profesores, no estaban muy convencidos. Pero rapidito, al mes, yo estaba tocando bajo como si tuviera, no sé, quince años de edad, algo así. Era más que todo por la fuerza que se necesita en el dedo. El tipo de cuerda que utiliza el bajo es muy gruesa y esa presión constante, de verdad no creo que sea muy sana para todos los niños. Pero el profesor ya sabía que tenía mucha práctica en los dedos y se atrevió. Y bueno, hicimos un acto cuando yo estaba en cuarto grado, donde salió un grupo de música criolla. Era un festival canta claro, los niñitos cantaban y eso. Y yo estaba con el bajo acompañando a la banda y entonces eso era... Claro, para mí no era la gran cosa. Yo simplemente quería aprender a tocar todos los instrumentos, pero sí recuerdo que la gente peló los ojos cuando me vio con un bajo. Para empezar, el bajo era más grande que yo si lo poníamos de pie. Y entonces se veía como muy... Parecía que más bien estaban haciendo un abuso de mí. Quítenle ese bajo a ese niño, pero después se dieron cuenta que no, en verdad estaba tocando y... De ahí en adelante adquirí una nueva visión acerca de los instrumentos. Me sentía capaz de tocar cualquier instrumento y comencé a esperar otras cosas, a veces con la guitarra eléctrica, percusión menor. Y... Incursioné también en otros... Muchos tipos de música. Gaita, la música que uno escucha normalmente en la radio. Pop, rock alternativo, música venezolana. En los colegios siempre es la... El tipo de música que se usa en los festivales. Y bueno, yo estuve en Buscanta Claro, Voz Liceísta, Voz Romulo Gallego, La Voz Inca. Y en todos esos festivales tú tienes que cantar música venezolana. Entonces como que me fui robando conocimientos de muchas cosas. Y seguía, bueno, viendo clases con mucha gente, dependiendo del instrumento, lo que estuviera haciendo. Pero entre los más importantes está el profesor Domingo Corona, que él es actualmente muy reconocido en Carabobo, en el sistema de orquesta y conservatorios. Bueno, yo estudié con él muchos años. Teoría y solfeo, historia de la música, técnica vocal, guitarra clásica. Y el profesor Juan Cristóbal, se me olvidó el apellido, pero él ya no está en Venezuela y era muy bueno en guitarra eléctrica y él me enseñó a mí bastantes cosas. El profesor Rafael Querales, bajista de Huaco actualmente, también me dio clases de bajo. Bueno, entre otros. Cierto. Mi relación con los deportes también es algo muy innato. Y todavía sigue y es algo que no voy a poder desligarme jamás. Es para mí un... Mi manera de vivir es hacer deporte y hacer música. Siempre, paralelo a todo esto, crecimiento musical, siempre estuve en deportes y sobre todo en artes marciales, todo tipo de artes marciales. Bueno, soy cinturón negro en karate, hice taekwondo, judo, aikido, full contact, kickboxing, boxeo. Y los últimos años estuve haciendo atletismo, estuve entrenando con la selección de Carabobo Atletismo. Bueno, hasta ahorita que he salido de lo del disco y... tuve que dejarlo a nivel de competencia, pero yo sigo entrenando como si estuviera en atletismo todavía. Y es algo que va a seguir así mientras Dios me dé salud para hacer alguna actividad relacionada con el deporte, lo voy a seguir haciendo. Dagny. Lo que pasa es que ese nombre en Europa no es tan extraño. Es un nombre que tiene uso para ambos sexos. En Europa es normal encontrar chicos y chicas con ese nombre. Aquí en Venezuela yo no he conocido... He conocido nombres similares, pero no iguales. Pero bueno, nosotros tenemos una ascendencia europea por parte de mi mamá. y los nombres de mi familia son un poco criollos. Pero... A mí me gusta mi nombre. Es cortito, porque no todo el mundo... Yo conozco gente que dice, ay, ¿por qué me pusieron este nombre? Pero no, a mí me... Yo estoy conforme con... Isnaga. Bueno, por descendencia de mi papá, este... No he entendido que la ascendencia es cubana. Tenemos mucha familia allá. Y... Nos hemos puesto a investigar, porque eso es un... Un misterio que tenemos en mi familia. Y resulta que... Todos son... Cubanos o... Norteamericanos. De hecho, hay muchas familias mías que son apellidos Isnaga, que su rasgo físico no tiene nada que ver con la familia de mi papá, porque son unos catires o azules, que no tienen nada que ver con lo que es la parte de mi papá. Pero, según... Lo que es ya el análisis morfológico del apellido, es de origen vasco. Entonces ahí perdemos el rastro por completo. No entendemos... Ni dónde, ni cuándo... Este... Este... Este origen vasco... Sale a relucir en la historia de nuestra familia, porque en realidad en España es donde... Las familias que tenemos en España se fueron hace poco. Del resto no... No tenemos nadie por ahí. Y el gaerste... Que se debe pronunciar es... Gerste... Es de origen alemán. Que se viene por parte de mi mamá, mi abuelo. Y... Bueno, de ahí se está un poquito más claro. O sea, ya tenemos bastante familia. Y aquí en Venezuela... Ahí... Con estas redes sociales nos hemos enterado... De muchas personas que tienen ese apellido. Y nos hemos puesto a buscar a ver de dónde... De dónde son. Qué relación tienen con... Tenemos entre nosotros mismos. Porque son verdad apellidos muy atípicos. Y entonces es más fácil seguirles el rastro. Mi preparación... Excelente. He tenido... Los mejores profesores... Y... El mejor equipo de trabajo que he visto en mi vida. O sea, lo he tenido en estos últimos tres meses... Desde que estoy aquí en Caracas preparándome para el lanzamiento. Me han hecho crecer demasiado... Son personas... Espectaculares desde el punto de vista profesional... E interno. Me han dado... Herramientas básicas... Para la vida como tal... Y para lo que va a ser mi carrera. Este... Estoy demasiado... Contento y... Complacido de... Y agradecido con Dios porque... Yo no sé... Si existe... Otra persona... Que... Haya... Tenido la oportunidad de trabajar con... Este equipo tan... Altamente profesional... Y calificado para... Ayudarme a tener una carrera... Exitosa mañana. Este... Este proyecto... Me ha llevado a... Trabajar mucho... Hacia adentro de mí. Ha hecho que tenga que revisarme a mí... Porque... Cada... Profesor y cada persona que he estado en este equipo... Me ha hecho ver algo que no todo el mundo está dispuesto a entender de la vida. Que se trata de que... De que no... No tienes que... No tienes que cambiarte nada alrededor de ti... Para que... Sea feliz... Y... Y obtengas lo que quieras. Es al revés. O sea... Tú... Tú tienes que trabajar desde adentro. Y automáticamente el camino se va... Ajustando a ti. Pero no... No como... Mucha gente suele verlo... Y eso también me ocurrió a mí. Que uno cree que... Es por aquí... O es por allá... Y la vida se vuelve a veces como confusa. Y... En estos meses... Todos los profesores... Con su experiencia... Han... Concordado en... En esa... En esa visión de que... Se trata de... Vamos a decir como una... Como... Un ejemplo... En pararse frente a un espejo. Y ver... Que... Realmente... Uno mismo... Es quien dice... Hasta dónde vas a llegar... Y de qué manera. No importa lo que hay alrededor. Y... Y eso ha sido bastante... Importante. Y siento que es algo que me va a quedar para toda la vida. Y es algo que voy a... A transmitirle a todas las personas que conozcan. Porque... Realmente funciona. ¿Qué te pasa ahora? Bueno, sí. Yo acabo de cumplir... Veintisiete años. Pero... Mi apariencia física... Es la misma... Desde que tengo... Dieciséis años prácticamente. Si... Si ves una foto mía... De hace... Diez, once años... Vas a pensar que fue la semana pasada... O hace... Dos meses. He... Cambiado un poquito... El peso... Más no... La relación... De la distribución... Del peso. He estado a veces un poquito... Como más... Fuerte. A veces un poquito... Como más... Delgado. Pero siempre ha sido... Prácticamente la misma experiencia de los dieciséis años. Y entonces hay mucha gente que... Debe pensar que yo ahorita... Debo estar... En los treinta y ocho años. Algo así. Porque hace diez años... Pensaban que yo tenía casi treinta. Y... Ha sido muy cómico... Porque... Yo me iba... A... A las canchas a jugar... Porque siempre me gustaban los deportes... Cuando estaba... Chamos. Y me iba a jugar con chamos... Como yo. Que estaban ahí en la cancha... Y siempre me preguntaban... Señor... ¿Usted va a jugar? Cosas así. Y... Yo no sabía... Muy bien cómo tomarlo. Igual me pasaba con... Con las chicas... Que a veces me decían... Mi esposa es que tú eres como muy mayor para mí. Y yo... Este... ¿Qué edad crees que tengo? Y siempre se pelaban por ocho años, diez años. Pero por primera vez... Siento que estoy llegando... A aparentar realmente la edad que... Que tengo. Porque... Antes de verdad... Estaba un poco... Desproporcionado. Estaba... Desequilibrado esa... La persona que compro mi disco... Va a conocerme prácticamente... A mí... Por completo. Porque en ese disco... Yo... Reflejé muy bien... Qué siento cuando... Me gusta a alguien... Y no se lo he dicho... Qué siento cuando me arrepiento... De algo que pude haber hecho mejor... Y ya no puedo hacerlo... Qué... Qué siento cuando estoy feliz... Qué siento cuando estoy... Este... Apartado de alguien a quien quiero mucho... Y lo sigo queriendo... Pero no puedo estar ahí... A su lado... Entonces... Prácticamente... Es mi manera de expresarme... Con respecto a... A... A la vida... Y a situaciones que todos enfrentamos... Entonces... La persona que compro mi disco... Está... Comprando... Prácticamente... Adicional... Una... Biografía... De lo que... Soy yo... Y... Mis sentimientos... Y mi manera de... De expresarlo... Estoy seguro que así va a pasar... Con cada... Con cada disco... Va a ser... Una... Como una fotografía... De... De mi alma... Lo que la persona... Se van a ir encontrando... Con cada tema...